Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo video para el canal de Garfish, y bueno, en el video de hoy va a ser la segunda parte de mi reproducción a la diaria, puse una historia en Instagram, ayer que te dejaste por aquí, y votasteis desde la segunda parte, así que este video se ha apoyado, el siguiente video va a ser Inicación a Garfish, que es la otra acción que tenías para elegir, entonces, vamos a lo que vamos, yo lo primero que hago antes de salir de pesca, como ya lo hice en el anterior video, es darme vestirme y tal, pero luego lo principal también, es que tengo una biblioteca, con lo cual, a punto de las cosas que quiero grabar, ya de pescar, me la llevo a pescar y luego, con lo que sea, lo grabar, ya, pues sugo una suda, así que aquí os dejáis la biblioteca, pues esta es mi biblioteca, donde apunto yo mis ideas, y lo que quiero grabar, en el día de la pesca, no voy a sonar lo que tengo por aquí apunta para el siguiente video, porque no quiero hacer spoiler, así que, ya lo veréis, lo segundo que hago, es prepararme de equipo, de la cámara, la GoPro, y esas cosas, para grabar los videos, los videos, y pues este es mi equipo de cámara, como que tengo una GoPro, podéis comprobar, funciona perfectamente, no se ve tampoco tan mal, ni los 80 píxeles, y bueno, aquí también tengo otra cámara, la de abrir mi punto, y aquí tengo dos accesorios para la cámara, y para la cámara, y también para esta, la buena, pues la siguiente cámara es una cana amarita, nada, en la verdad, ya no voy a entenderla, pues la siguiente cámara es un poquito más de 30, es perfectamente, en mi canal, y lo voy a, no voy a, no voy a, no voy a, no voy a, en la verdad, me acuerdo, y el zoo, se hace, muy buen, y enfocar, también enfoca, de, genial, así que pues esta es una cámara y esta es la otra y por poco más la verdad prepararme la mochila de pesca y bueno estamos a nada de llegar a los 100 suscriptores suscribiros todos los que no estáis que he visto que ha subido gente ya de suscribirse y bueno quiero que lleguemos a los tiempos que se va a venir una gran sorpresa que no puedo decir nada ya lo veréis en cuanto que lleguemos haré un vídeo y bueno ahí os lo explicaré todo bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy si queréis más tiempo si queréis la tercera parte que siga esta serie apoyar muchísimo al canal y ponerlo en los comentarios así que adiós